Música Muchas personas ven y no se han ido a hablar con las cosas que yo hago Las palabras que yo digo o la música que yo escucho Pero ninguna de esas cosas me han llegado Por ejemplo, los amigos míos viviendo piscos y un ciudadano Los amigos míos que vienen a la calle O las chicas que vienen a mi barrio Pero ninguna de estas cosas me controlan a mí Música Despiérdate ¿Qué pasó? ¿Qué te quería dar más de dormir? Se fue todo soñando ¿Estás hablando de esos sueños otra vez, güey? Stay wake up en tus sueños Ey, mire, creo que nos vamos para ti ¿Estás listo? Sí, estoy cansado Entonces aléstate Estoy listo, pues vámonos Vámonos, güey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tómalos, tú no preguntas Tómalos, es el maniquita ahora no vale asi todo espera que todavía estaban los mas buenos vale vale ahora le empiezo a chillar en mitad voy a enseñar como se toma mira asi tienes que enseñarte y con cuantas veces se conjuntaron y pues son dos como siempre los dedos con tres no sabes no y que van a hacer hoy vamos a ir a un pari con donde hay un monton de viajes y cuando te vas a animar tu? cuando me explica te voy a enseñar como se toma lo mas fuerte mira oye dale mas dinero wey oye todo aqui arriba ya esta lo nuevo sobre esto lo miramos y compa toma esto se andaba buscando gracias y para quien me estaba buscando? usted no me quita que te ira hacer una feria seguimos la punta y es difícil por aca para eso venimos este es un trabajo esta bien este es? si este es mi canal necesitas gastar mi tiempo para este si este es el que estaba hablando es? que aqui vas a hacer mucho dinero no nada profecia no lo es vamos esperate vamos espera espera que quieres? esta seguro que lo quieres hacer? si consejo que necesito dinero bueno pues mira tu vende esto y aqui vas a sacar mucho dinero y aqui vas a sacar mucho dinero ya le tienes que pida a tu padre a quien se lo vende? a cualquiera y para proteccion si alguien se quiere meter conmigo pues esta serio esto? si no es para maricas ese yo soy hombre pues seguro? seguro mira mira esta en su sala? claro que si te juro claro bueno pues cualquier cosa te amo eh? mira 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 para ti vaya ahora si tengo una pistola dinero drogas para vender si me esta faltando dinero nadie me esta faltando oye que me esta pasando? drogas pistola de quien es ese dinero? hola chicas como estan? muy bien pues mira que algo desesperada porque no tengo nada de dinero ya saben que no podemos ganar sin dinero eh? ah si porque no ganan? pues brena que le pida a tu papa ah yo igual yo no tengo dinero porque tu padre tu trabajo madre de dinero ay pero si te quieren llevar a esa iglesia no? con tus patitas ah pues cabe duda pero ya encontre una solución porque no me pides el coco de la estrema ya es que se muere con ti ay no tiene nada de dinero nunca tiene ay pero yo la tarde lo vi con sus cuatas que le dieron una buena paca de dinero eh? entiendan? ah nada tienes mira que pasas esperando ah no sabe si lo va a ver hola chicas hola chicas como estan? pues muy bien pero ve que todo también mejor ve ve caminar vamos entonces que vas a hacer ahora? nada nada vas a hacer aquí y tu novio es tu novio? ay y eso? en la casa en la casa y entonces que vas a hacer algo y nada? no ahora no vas a hacer nada mira es que en esa casa nos vamos a cantar a que a que a que que necesitas? que necesitas? que necesitas? que necesitas? que necesitas? en esa casa que necesitas? no con esa también me sobre nada me robaron esas bandoleras estúpido, ven para acá ¿qué es eso? ahí te lo sé, José ¿por qué se juntan a mí, otra mía? ¿cuál dinero? el que te íbamos para las cervezas, para la tequila ¿dónde bajaste? oh, pues si quiera, me damos un dinero toma esto yo, me lo hago ¿yo me damos así? nada no me damos así ¿no me damos así? no me damos así ¡ah! eso es un ratito, un ratito, un ratito ¡Estúpido! ¡Tú sabes quién soy! ¡Ni tienes idea! ¡Estoy contigo todo el día! ¡En el fondo tú sabes que yo no soy bueno para ti! ¡Pero no hay mejor vida de tu vida! Bueno, tú puedes ser el conductor, pero el carro está en mí. ¡Troque! ¡Idiota! ¡Todo ya no sabes quién soy! Bueno, yo soy muchas cosas, tus amiguitos, soy yo, los vicios, el alcohol, los cigarrillos, la droga, soy yo. La música que escuchas, la mentira que te hiciste ayer para sacarte de ese aturo. O la sensación que te hizo feliz ayer, pero te entristeció ahora, ¡soy yo! Más chicas, qué lindas, qué bellas, ahí estoy yo. Bueno, pero nada de eso importa. La pregunta que nos tenemos que hacer es que ¿Quién está en control? Y yo puedo hacer contigo lo que yo quiero. ¡Otro día de trabajo conmigo! ¡Otro día de trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias!